No vamos a mentir en movilidad, en educación, en seguridad. Hay muchísimo para hablar y hoy le voy a dar la bienvenida a quienes van a compartir este panel conmigo. Le doy la bienvenida a Eduardo Millares. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Eduardo es director comercial de ProSegur. Así es. ¿Desde el año 2019? 2019, exactamente. Pero venís de un recorrido de empresas de tecnología. Toda la vida, sí. Toda la vida, sonó fuerte. Tecnología y comunicaciones. Tecnología y comunicaciones y ahora estás centrado en desarrollar qué dentro de ProSegur. Desarrollar servicios de seguridad basados en el uso de la tecnología, que es un poco hacia donde queremos llevar nuestra prestación de servicio. Bueno, ahora nos vas a contar un poquitito más de eso, pero antes vamos a saber un poco más sobre tu historia. Genial. Eduardo Millares, director comercial de ProSegur Security. Ingresó a la firma en 2019 para asumir esta responsabilidad y trabajó 25 años en la industria de las telecomunicaciones y empresas de tecnología. Eduardo es analista en marketing y su vida tiene tres pilares. La familia, el trabajo y el deporte. Sus pasiones son el automovilismo, los autos clásicos, la música, el ciclismo de montaña y el fútbol. Bueno, no le faltan hobbies a Eduardo. Me ponía activo. Sí, es decir, cómo competirle, ¿no? También le doy la bienvenida a Juan Erize, responsable en el X. En el X es una unidad de negocios del Grupo Enel, Grupo de Energía, responsable de esta área, ¿desde cuándo? Desde hace un año. Ah, en plena pandemia. En plena pandemia, lo cual fue un desafío. Una unidad de negocios que trabaja sobre nuevos usos de energía. Sí, la verdad que las empresas y los individuos debemos hacer un uso mucho más eficiente de la energía. Y en el X se dedica a proveer soluciones en esa dirección. Y esto también es el futuro, ¿no? Como las compañías se están trabajando, se están retransformando, se están reinventando para estar en línea con lo que viene en el mundo, ¿no? Vamos a ver un poco la presentación. Sí, el currículum de Juan. Juan Erize, responsable de NLX Argentina. Lidera la compañía desde 2020 y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de tecnología y telecomunicaciones. Ocupó cargos ejecutivos locales y regionales de ventas, marketing y gestión de proveedores en organizaciones matriciales. Juan es ingeniero electrónico de la UBA con estudios de posgrado en desarrollo directivo en el IAE y cursos de especialización en Wharton, Pensilvania y en el ISE de Madrid. Le gusta tocar el piano, la lectura y el golf. También forma parte de este panel Leonardo Medrano, el psicólogo del panel, el psicólogo, vicerector de Innovación, Investigación y Postgrado de la Universidad de Siglo XXI. ¿Cómo andás, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, él nos va a hablar sobre cuáles son los desafíos que presenta preparar a los talentos para un mundo que viene que no da tregua en cuanto a sorpresas. Sobre eso vamos a profundizar, ¿no? Absolutamente, gran desafío. ¿Qué pasaste de atender en el diván a los pacientes, a la universidad? ¿Cómo fue ese tránsito? Sí, con un paso por la investigación. Yo vengo del campo de la ciencia y la tecnología y, bueno, mi formación en posgrado hizo que hoy estuviera asumiendo este desafío que tiene que ver con vincular el mundo de la investigación, la educación y el mundo productivo. Así que en eso estamos. Bueno, vamos a preguntarle en un ratito cómo van a ser las universidades del futuro o cómo ya son las universidades que te preparan para el futuro. Vamos a recorrer tu currículum. Leonardo Medrano, vicerector de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Siglo XXI. Ingresó a la universidad en 2015 y forma parte de diversos comités académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Publicó más de 100 artículos científicos y 13 libros sobre metodología de la investigación, educación y teoría cognitiva. Leo es doctor en psicología, investigador y se desempeñó como docente de grado y posgrado en diversas universidades nacionales y del exterior. Es músico. Le gusta cantar y tocar la guitarra. Amante de los blues y de la bossa nova. Ah, bueno. Tenemos un panel con gente que le da espacio a los hobbies, a las pasiones. Tocás la guitarra y cantás. ¿No nos podés cantar un poquito? Sin guitarra, no. Ah, bueno. La próxima no. No sapás de venir sin guitarra. Completa el panel Juan Andrés Panamá, director general de Didi para Argentina y México, que llegó a la Argentina ayer, está recién desembarcado. ¿Y cuánto hace que trabajas en Didi, Panamá? Él me pidió que le diga Panamá. Sí, tengo ya más de cuatro años trabajando en la compañía, desde que empezamos nuestra expansión global. Y tengo un día aquí en Argentina, pero tomé el equipo muy parecido a Juan en plena pandemia, antes de nuestro lanzamiento en Argentina. Ah, ¿desembarcaste ahora para tomar gente? Para conocer al equipo. Ya los conocí remotamente por medio de Zoom, pero primera vez conociéndolos en persona. ¿Y tenés responsabilidad en Argentina, en México? Así es. Son los dos mercados principales que operamos ahorita desde México. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre tu historia, Panamá. Juan Andrés Panamá. Para Argentina y México. Desde su lanzamiento en 2020, lidera las operaciones argentinas de Didi, a la cual se unió en México como Director General de Movilidad. Tiene más de 10 años de experiencias en áreas de riesgos, inversiones, operaciones y estrategia en empresas como Deloitte y SinoLatin Capital. Y ha liderado equipos remotos y multifuncionales en Norteamérica, Reino Unido y China. Juan Andrés obtuvo su MBA en INSID y es egresado de la Universidad de Michigan. Sus pasiones son el paracaidismo y la filosofía estoica. No dejan de sorprenderme los hobbies. La verdad que nunca me tocó un panel tan diverso en cuanto a hobbies. Eduardo, ¿cómo se prepara una empresa de servicios, que brinda servicios de seguridad, para lo que viene, para el futuro? Nosotros venimos trabajando desde hace años en la evolución de los servicios. En la historia, los servicios de vigilancia eran físicos, presenciales. Hoy, todos los servicios de seguridad confluyen en nuestro centro de control, nuestro Security Operation Center. Desde ahí podemos monitorear todas las tecnologías IoT que están en el lado del cliente y procesar toda la información que eso genera para que nuestros especialistas en seguridad tengan mayor información y puedan predecir situaciones que puedan ocurrir. ¿Qué tienen? ¿Un centro tipo la NASA? Este como el que tenemos acá, tipo la NASA, que tenés todas las pantallas. ¿Cómo físicamente nos intriga? Hay algunas pantallas más que acá. Sí, sí. Es un centro de control donde cada monitorista tiene aproximadamente cuatro pantallas. donde tenemos un data center, donde se procesan toneladas de datos y donde accedemos remotamente a todos los dispositivos electrónicos. Las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías son muy importantes para que nosotros podamos acceder remotamente a todo lo que ocurre fuera de ese centro de control. Juan, lo comentábamos sobre tu presentación. Tenés la responsabilidad sobre una nueva unidad de negocios de una compañía de energía, una unidad de negocios que será clave para prepararse para el futuro. ¿Por qué? Bueno, primero el grupo Enel es un jugador clave en la industria de la energía y está trabajando muy fuerte en lo que se llama la transición energética. ¿Por qué? Porque el gran desafío de la humanidad es el calentamiento global. El globo no tiene más capacidad de absorber todos estos gases contaminantes, con lo cual debemos cambiar. Y esto lo llamamos transición energética. Y dentro de la transición energética, las ciudades concentran hoy día el 80% de la población, es un número muy, muy alto, y emiten el 75%, consumen el 75% de la energía. Entonces, trabajar en las ciudades y en la sustentabilidad de las ciudades es clave para llegar a este objetivo que estaba mencionando. Juan, cuando hablás de calentamiento global, ¿es lo que explica por qué, por ejemplo, ayer tuvimos el día más caluroso de octubre en la historia y hoy también se perfila similar? Es muy probable. Es muy probable. Estamos viendo todos los días, digamos, indicios de que el planeta está sufriendo. Entonces, por eso como grupo y en el X particularmente, trabajando en soluciones de eficiencia energética, tiene un rol, como vos dijiste, muy, muy trascendente e importante. Leonardo, hablemos de educación, ¿no? Un sector clave para preparar justamente al talento. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las universidades en este contexto? Bueno, yo creo que el gran desafío, y por lo que venimos escuchando, tiene que ver con cómo preparamos a las personas, tanto a los que hacen su formación de grado como formación de posgrado, para afrontar un mercado, un sector productivo que es cambiante. Hoy las personas que están estudiando probablemente se van a desempeñar en trabajos, que hay trabajos que desaparecen, trabajos que aparecen. El Foro Económico Mundial, largó un informe el otro hace poco, que señalaba que las empresas, cada seis meses, tienen que estar capacitando y recapacitando entre el 50 y el 60% de las plantas. Entonces, eso es un gran desafío porque implica que las universidades y la formación tienen que tener esta mirada de futuro. Entonces, educar para el futuro, creo que, y cómo educamos también para el futuro, creo que es el gran desafío hoy de la educación. Panamá, nos comentabas que estás desde hace un año liderando este desafío de Didi. Primera pregunta, cortita y al pie, ¿cómo una marca se instaló tan rápido, es tan conocida al oído de todos en tan poco tiempo? ¿Cuánto hace que se creó? Se creó hace casi exactamente un año. En dos semanas cumplimos un año que aterrizamos en Argentina. ¿Cómo se instalaron en un sector donde ya había jugadores con marcas fuertes? Sí, creo que son dos cosas principalmente. Lo primero es nuestro valor principal, que es crear valor para los usuarios. Y esto viene del lado de nuestros conductores y del lado de los pasajeros. La oferta de valor cae muy bien dentro de este panorama macroeconómico de la pandemia. ¿Qué es oferta de valor? ¿Precio? ¿Qué es? Principalmente para los conductores, mayores ganancias. Y para los usuarios son tiempos de llegada y precios accesibles. Con esas dos, encontrando un muy buen fit en el mercado, pudimos llegar a estar en la boca de todos los argentinos. Y hoy en día somos una de las marcas más usadas en términos de movilidad. Crecieron de la mano de las nuevas generaciones, ¿no? Los más jóvenes arrancaron un poco más fieles con la marca. Definitivamente, pero también marca patrones de movilidad que vimos en la ciudad. Las periferias se reactivaron de manera más rápida. Lo cual nos ayudó a adaptar ciertas estrategias dependiendo cómo se iba moviendo la ciudad y cómo fueron reactivando ciertas medidas. Vimos cómo a partir de mayo todo empezó a reactivarse en Argentina cuando se levantaron las restricciones. Eduardo, hablabas de que tienen un megacentro de monitoreo, de control, con muchísimos dispositivos para seguir y leer datos. Contanos cómo cruza la tecnología hoy al negocio en el que trabajas y cuál es el valor que aporta la inteligencia artificial. Mirá, te lo voy a contar con un ejemplo. Hace años atrás una imagen de video estaba generada por una cinta y la cinta estaba compuesta por cuadros, por fotos. Entonces vos veías una foto, interpretás lo que pasaba en esa imagen. Hoy las imágenes son digitales y están compuestas por millones de puntos. Cada punto es un dato y la inteligencia artificial lo que nos permite es interpretar esos datos, darle forma, darle figura, diferenciarlo de una figura humana, de un animal, de un automóvil y empezar a identificar situaciones de riesgo y entrar en este mundo predictivo que nos permite analizar información, interpretarla y predecir lo que va a ocurrir. Toda esa información confluye en este centro de control y nuestros operadores hoy la tienen disponible para poder brindar un mejor servicio. Juan, hablabas del tema de las ciudades sustentables y el aporte que hacen desde la compañía. Contanos casos concretos, es decir, ¿de qué manera? Bueno, un caso concreto es el tema de la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica la estamos implementando en varias ciudades de Latinoamérica a través del servicio de transporte público, el bus eléctrico. Tenemos más de 1.300 buses, tanto en Santiago como en Colombia, donde damos el servicio a través de buses eléctricos. ¿Y por qué? Porque la movilidad eléctrica es una movilidad limpia, es una movilidad ecológica que emite... ¿La compañía produce autobuses eléctricos? No producimos. Ah, los comercializan. Los comercializamos, damos el servicio como bus, como servicio. Hacemos la provisión del bus, pero también tan importante como el automóvil es el patio de recarga, digamos, es algo que tiene que ir en conjunto. Así que las servicios del X con transporte público, además de brindar servicios de recarga privada. En Argentina hay una cantidad todavía pequeña de autos eléctricos, más de 100, y tenemos servicios de recarga en algunas estaciones de servicio, y eso lo brinda en el X. Leonardo, ¿cuáles son los desafíos que plantean las habilidades? Es decir, ¿cómo estar preparado para el mundo laboral que viene que ni siquiera sabemos de qué se va a tratar? Ese es un gran tema, porque es muy difícil decir cuáles son los trabajos del futuro, pero sí hay más claridad de cómo tienen que ser los trabajadores del futuro. Es decir, los perfiles, las competencias que tienen que tener las personas que se desempeñan en estos puestos de trabajo, que en muchos casos todavía no sabemos cuáles son. Y hay tres aspectos que, sobre todo en la formación de posgrado, se ven que son claves. Uno tiene que ver con las habilidades para el liderazgo y la gestión de personas, es un componente que es muy importante, sobre todo por esto, para estimular la adaptabilidad, para que los equipos no puedan perder el foco. El otro aspecto tiene que ver el dominio en el campo de la tecnología y los negocios, que es un campo que está en crecimiento, hoy la tecnología está generando impactos en todos los sectores. Y un tercer aspecto tiene que ver con la innovación. La capacidad para innovar tiene que ser una habilidad, sobre todo los mandos de liderazgo, crítica, que te permite adaptarte, no solamente acomodándote a los cambios, sino siendo fuente de transformación. Leonardo, ¿y se puede preparar a los alumnos para que sean más innovadores, más creativos, para que no tengan miedo de equivocarse? Acá mucho se habla en los diferentes encuentros que hacemos sobre la importancia del aporte de la gente con sus ideas disruptivas, en las diferentes miradas dentro de una organización. ¿Pero cómo se preparan desde chicos a los estudiantes? Se puede, pero hay que cambiar la forma en la cual educamos. Nosotros tenemos un modelo de educación que lamentablemente tiene la impronta del medioevo todavía, donde tenemos una educación normativa y lo que tenemos que hacer es un modelo disruptivo de educación. Entender que las formas de aprender son variadas. Yo creo que hoy lo que estamos viendo en lo que es tecnología es la punta del iceberg. Creo que se vienen muchos cambios en el ámbito de la educación, que tienen que ver con esto, y sobre todo esto que vos señalás. Poder identificar las características, los talentos de cada persona, los intereses, y en vez de dar una educación que es igual para todo el mundo, generar un ecosistema educativo donde las personas puedan transitar y a partir de distintos tipos de experiencias ir desarrollando su talento. Panamá, Juana hablaba un poco del tema de movilidad eléctrica. ¿Cómo están ustedes? ¿Están incorporando autos eléctricos en otros mercados? ¿No? Claro está. ¿Cuál es la estrategia en cuanto a la movilidad del futuro? Así es. Forma uno de nuestros cuatro pilares de movilidad. La parte eléctrica específicamente vive y cuenta con más de un millón de vehículos eléctricos en China. Y esto marca nuestro objetivo principal en todos los mercados en los que operamos. Llegar a tener movilidad eléctrica y sustentable. Pero también de la mano de esto es lo que Juan también comentaba. ¿Cómo podemos crear ciudades más inteligentes? Que es lo otro que trabajamos mucho con el gobierno. Agregando y anonimizando los millones de datos que generamos a través de nuestros viajes, creamos plataformas que pueden ayudar a reducir la congestión vial en las ciudades. Estos son proyectos reales ya en México, en China, en Brasil. ¿Y de qué manera, por ejemplo? ¿De qué manera? Es básicamente analizando intersecciones y cuáles son las más congestionadas para poder tomar decisiones conectando con sistemas de semáforos inteligentes y hasta conectando con carriles reversibles para asegurarte que estás utilizando las vías de la mejor manera posible. Es increíble y es de manera real, te puede ayudar a predecir y es una forma de colaborar directamente con los autores principales de mejorar la movilidad, que son los gobiernos. Sí, por supuesto. Cuando escucho a Panamá hablar de que en China hay más de un millón de vehículos eléctricos, la verdad que quiero señalar que en Argentina es pequeña todavía la cantidad de autos, pero es una tendencia que viene y no para. Lo que está sucediendo en China, en Europa, donde las automotrices han dicho que van a dejar de fabricar autos a combustión a partir de X años, y los países también, porque estas dos tienen el bien conjunto, también están diciendo van a dejar de importar o producir. Entonces esto es algo que viene y bueno, nuevamente, un millón de autos eléctricos es una cifra que impresiona. Estamos hablando ya de las ciudades del futuro, de las ciudades inteligentes. Eduardo, ustedes de su sector también contribuyen a una ciudad más inteligente, más sustentable, con menos índices de inseguridad. ¿Tanto cambio asusta? La adopción de tecnología a veces asusta, pero asusta de qué sentido. La tecnología avanza más rápido de la capacidad de interpretación y uso que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Es por eso que, por ejemplo, antes de un ratito hablábamos de inteligencia artificial y yo te puedo contar que hoy, a través de este software, nosotros podemos predecir situaciones que van a ocurrir, pero tan solo tenemos la capacidad de interpretar entre un 5 y un 10%, esto nos pasa a todos, a todas las empresas y a todos los que trabajamos con datos, interpretamos solo el 5 o el 10% de toda la información que se genera. Entonces el desafío es a futuro cómo poder procesar información más rápida, porque cuando un dato ocurre, si no se interpreta o se analiza en ese instante, pierde valor. Cada segundo que pasa, pierde valor. Entonces me parece que el desafío es acelerar, procesar, interpretar y usar toda la información que se genera para que el usuario no tenga que preocuparse por esta cuestión de la usabilidad, sino que reciba la información necesaria para poder vivir mejor. El propósito de nuestra compañía es crear, hacer del mundo un lugar más seguro. Así que todos nuestros esfuerzos van hacia ese lugar. Juan, y en el caso del grupo, ¿en qué soluciones trabajan, por ejemplo? Bueno, hemos hablado de movilidad, pero también podemos hablar de soluciones de eficiencia energética que estamos ofreciendo tanto a entidades de gobierno como a privados, y también todo el tema de luminarias inteligentes. Estamos haciendo todo el recambio de luces de sodio, digamos, que contaminan por LEDs, pero también estamos agregando una capa de valor por encima que es la telegestión. ¿Qué es esto? Que a través de un celular, con una aplicación, puedas decir, ok, las luces de vialidad, digamos, no se consume tanto de 3 a 6 de la mañana, listo, bajo, o los bajo al 20%, digamos. Entonces, la iluminación inteligente es algo que estamos aportando desde NLX también. Leonardo, hablabas de ecosistemas, ¿no? La importancia de generar ecosistemas, imagino que ya al lado del networking es pasado. ¿A qué te referís? ¿Y cómo lográs desde un ámbito educativo generar ecosistemas, generar un ámbito de contención a estudiantes, a generaciones que piensan totalmente diferentes a nosotros, que están en permanente cambio, que día a día se cuestionan si quieren o no hacer esto? Hace un momento cuando hablábamos de esto de educación normativa, hacía referencia a que hoy, como vemos la educación, le damos el mismo camino a todas las personas. Entonces, vos te querés formar en algo y cursamos las mismas materias, con el mismo profe, te examino de la misma forma. Y la idea, cuando hablamos de innovar, de cambiar la forma de educar, hacemos referencia a que se tienen que brindar distintos tipos de experiencias y permitir, ese es el ecosistema, ¿no? Experiencias que tienen que ver con experiencias áulicas, pero también experiencias fuera de la áulica, experiencias de networking, experiencias que involucran una evaluación, una puesta en juego de las competencias reales, en situaciones reales, y dar la posibilidad a los estudiantes que puedan ir transitando por este ecosistema, ¿sí? Y que un mismo estudiante, por ahí que hacen la misma carrera, tanto de grado como de posgrado, puedan tener distintas experiencias a lo largo de la carrera. Entonces, por eso hablamos de un ecosistema, no dar una experiencia única a los estudiantes, sino un ecosistema rico en experiencias que permita justamente el desarrollo del talento y esta capacidad de ir identificando las competencias específicas que son las que en definitiva tenés que desarrollar porque son las que te preparan para el futuro, son tus diferenciales como profesionales. Entonces, en vez de apagar esas diferencias, lo que tenemos que hacer es estimularlas. Entonces, por eso es tan importante crear un ecosistema, no una experiencia única de aprendizajes, sino una experiencia, un ecosistema rico que permita que, bueno, uno pueda fluir por distintos tipos de experiencias en su formación. ¿Y las nuevas generaciones también exigen bienestar? Es decir, ¿también quieren que la universidad les genere un ámbito de bienestar? Mira, recién cuando escuchaba a Eduardo que mencionaba lo importante que es el tema de la adopción de la tecnología y no solamente el cambio tecnológico, el factor humano es clave y la universidad siglo XXI es la primera universidad positiva de Argentina. Universidad positiva porque, más allá de los objetivos académicos, también apuntamos a promover el bienestar. Porque el bienestar no solamente es una consecuencia deseable, sino que el bienestar genera consecuencias. Es decir, cuando las personas se sienten bien, pueden afrontar mejor los desafíos, pueden confrontar mejor estresores cotidianos, pueden desarrollar mejor su talento. Hay muchos estudios que indican que el bienestar es un factor que promueve un comportamiento óptimo. Entonces, parte de este ecosistema que pretendemos crear involucra también incluir experiencias que promueven el bienestar, que promueven las relaciones sociales, las emociones positivas, el trabajo centrado en valores personales. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de que el bienestar también es un factor crítico en la enseñanza. Panamá, hablas del nuevo consumidor, de las nuevas generaciones, y la importancia que fue en el posicionamiento en el mercado de ustedes. ¿Cuál es el foco que le ponen a la responsabilidad social? Es algo sumamente importante para nosotros y también nace a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia nosotros nos enfocamos en cómo podemos ser un brazo de apoyo para las ciudades donde operamos. Principalmente en Argentina hemos podido dar más de 25 mil viajes gratuitos al sector salud. Esto es todo el personal que trabaja en hospitales, administrativo, doctores, enfermeros, etcétera. Lo cual ha sido muy importante para nosotros para ayudar a reactivar. Y lo segundo es cómo podemos crear viajes más higiénicos y más seguros. La parte higiénica a través de tecnología también, cómo poder detectar que el conductor o la conductora tengan el cubrebocas antes de comenzar un viaje. Eso lo hacemos antes de que cada conductor pueda empezar a recibir viajes. Y la otra parte de seguridad que es muy importante es nuestro kit de seguridad, donde a través de alianzas como con ProSegur y a través de tecnología como detección de movimiento de los viajes, podemos brindar una mejor experiencia de seguridad y de movilidad en sí para todos los argentinos. ¿Cómo es esa alianza, Eduardo? Nosotros tenemos la posibilidad desde nuestro centro de control de monitorear todos los viajes que se generan a través de Didi, garantizando una experiencia segura, no solamente a nivel de riesgo, sino también de experiencia de usuario. Ustedes siguen cada uno de los autos de la compañía. Exactamente, está la posibilidad. Y como Didi funciona a través de una aplicación móvil, esa aplicación nos permite, por ejemplo, acceder a un botón de pánico, una alerta, y en nuestros paneles podemos hacer seguimiento de la experiencia del usuario y activar cualquier protocolo que sea necesario, demandar una fuerza de seguridad, acercarnos a nosotros, conversar con el chofer, inclusive con el pasajero. El tema de educación es fundamental, digamos, para estar preparado para el futuro, ¿no? Vemos un mundo en permanente cambio en los diferentes sectores, inclusive más tradicionales. Entonces, ¿cómo lo implementás desde lo didáctico, desde las aulas? ¿Profesores? ¿De dónde sacás profesores para preparar para lo que viene? ¿Cómo fueron formados? Es de gran desafío, por eso decía que no es solo en qué formamos, sino en cómo formamos. Hoy la mediación tecnológica, que yo creo que con la pandemia hubo un acercamiento de la población en general a lo que es la educación mediada por tecnología, pero también una confusión, una misconception, digamos, porque mucha gente piensa que la educación mediada por tecnología es la clase presencial atrás de una pantalla, y eso no es la educación mediada por tecnología. La educación mediada por tecnología es mucho más amplia, te permite ir desde distintos canales multimediales con momentos sincrónicos y asincrónicos, momentos donde vos podés ir teniendo espacios de microaprendizajes, donde podés ir evaluándote a través de simuladores, por ejemplo, cómo estás desarrollando una competencia, cómo estás desarrollando un conocimiento. Entonces hoy lo que te permite la educación es, por un lado, darle al docente otro protagonismo, darle también al estudiante mayor flexibilidad y dotarlo, volverlo más dueño del proceso de aprendizaje. Nosotros siempre decimos que por ahí el docente es como que secuestra el proceso de aprendizaje. O sea, te dice qué tenés que estudiar, cómo lo tenés que estudiar, qué tenés que rendir. Entonces, lo que se busca a través de la tecnología es una educación más flexible, que permite al estudiante hacer un recorrido, una experiencia propia, que puede apropiarse de los conocimientos. Y lo que se ha observado es que cuando existe esa apropiación, no solamente desarrollan conocimientos, sino también competencias. Entonces, yo creo que estamos afortunadamente viviendo un cambio en lo que es educación y que la tecnología va a propiciar mucho más de lo que estamos viendo hoy en materia de innovación educativa. Juan, hablabas del tema de la sustentabilidad. ¿En qué proyectos concretos están trabajando de cara a futuro? Cuentabas lo que están haciendo ahora, ¿no? Correcto. Bueno, hemos hablado de los autobuses. También estamos implementando con el agro todo el tema de paneles fotovoltaicos. Esto está bajo un concepto que llamamos energía distribuida, que es distribuida donde se genera. Y es una energía renovable, es una energía limpia, que es lo que precisamos. Entonces, en todo el tema del agro estamos trabajando con esos paneles solares, para decirlo. Y con las industrias también, es muy interesante ver cómo han adoptado esto de la responsabilidad social empresaria, donde no solo están pidiendo o reformulando sus procesos y viendo ser eficientes ellos mismos, pero lo están extendiendo a la cadena. Lo están pidiendo a sus proveedores y también lo están extendiendo a sus clientes. Entonces, es interesante, hicimos una alianza con un banco, digamos, de cómo estamos extendiendo esto. Y hablaba justamente del agro, por qué está adoptando los paneles fotovoltaicos, es para poder acceder a nuevos mercados. Donde estos nuevos mercados para exportar, estás diciendo, yo quiero que sea limpio. Te deben exigir, si no, no puedes entrar en esos mercados. Exactamente. Entonces, de una manera, no solo por la conciencia, sino por un tema de negocio también, están adoptando esto. Entonces, esa sería una serie de proyectos que estamos implementando en el país. Y para cerrar, Ricardo, al futuro, decir cuáles son los paradigmas que vienen. Bueno, los paneles fotovoltaicos, como hablaba, no solo los vamos a ver en las empresas, pero también se ve muchísimo en Europa a nivel de hogar. Entonces, yo creo que en el futuro veremos dos cosas. Cargadores eléctricos para esta movilidad que hablábamos antes, sobre todo también en los edificios. Hoy pensemos que los edificios no están preparados para lo que viene. Perdón. Entonces, va a haber una reformulación, tiene que haber una reformulación en la parte de los desarrollos inmobiliarios, porque la carga eléctrica es del 80% en la casa. Entonces, toda la parte de recarga eléctrica, vamos a ver mucho más, y todo el tema de paneles fotovoltaicos, de nuevo, también en el ODAR. Eduardo, y en el caso de una empresa del ámbito de seguridad, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Qué es lo impensado? Y a futuro, si tenemos la mirada a 10 años, seguramente la robótica viene para complementar al factor humano. Nosotros somos una empresa que hoy nos gusta hablar de seguridad híbrida, donde complementamos al factor humano, al vigilador, con toda esta tecnología que estamos hablando. Hoy la que usamos, IoT, inteligencia artificial y monitoreo remoto principalmente. Mañana, hacia el futuro, probablemente incorporamos la robótica para no exponer a nuestra gente a situaciones de riesgo, climáticas adversas o lo que fuera. ¿Qué? ¿Un robot, por ejemplo, que en el hall de un edificio cuidando? Sí, es probable. Hoy, de hecho, lo hacemos con biovigilancia, donde vos podés interactuar con un vigilador que está en un centro de control. Ah, claro. Sí, que tuvo un crecimiento fuerte ese. Sí, sí. La verdad que sí, porque es muy eficiente. Nosotros logramos, a partir de este servicio, brindar justamente un servicio de 7x24 y poder interactuar. No solamente es unidireccional, es absolutamente de ida y vuelta la relación que tiene nuestro vigilador en un centro de control, atrás de una pantalla, en el hall de un edificio. Ese concepto lo estamos llevando a todo el mercado, no solamente a edificios, sino también a empresas. Hace un ratito Juan contaba que en el agro, el agro es impresionante cómo está adoptando el uso de la tecnología. Nosotros tenemos, por ejemplo, todos conocemos el problema que tenemos con los silobolsas y con los vandalismos y que se rompen y demás. Bueno, logramos a través de un dispositivo, que es una lanza, clavarla en un silo que emite una señal que levantamos por una red de baja frecuencia. El problema que tiene el campo es que es muy disperso y a veces la telefonía no llega. Bueno, a través de una frecuencia de radio podemos levantar esa señal y tomarla en nuestro centro de control. Y esa lanza, por ejemplo, tiene un acelerómetro. Cuando se corta el silo y se mueven los granos, se activa una señal. Y de esa manera activamos un protocolo. Y le podemos avisar al dueño del campo que en el silo 428, en el sector 12, hay un incidente. También mandar a la policía o cualquier acción o protocolo que queramos activar. Pero empezamos a unir mucho las distancias, la tecnología y el uso. ¿Y en movilidad se vienen también los autos manejados por humanoides? Así es. Tenemos dos principales tendencias. La primera ya la platicamos. Que es electrificar la flotilla y la red de Vivi. Pero esto también involucra diseñar un vehículo específico para este tipo de movilidad que ya lo hemos hecho con una compañía china, BYD. Es un vehículo del futuro para todo lo que es ride sharing. Pero lo segundo y más importante, como mencionaba Scarla, son los vehículos autónomos. Para 2030 tenemos el plan de tener más de un millón de vehículos autónomos en China. Ahorita ya los tenemos circulando. Y es algo que planeamos llevar a todos nuestros mercados globalmente. Esto va a ayudar masivamente en términos de seguridad y en términos de accesibilidad. ¿Por qué? Porque lo más importante de estos vehículos autónomos es poderlos poner en circulación cuando más se necesitan. ¿Por qué? Porque la movilidad no es lineal. Tiene sus picos en las mañanas y en las tardes cuando estamos haciendo esos traslados del centro a los periferios de la ciudad. Este es el futuro para vivir. Y también se está dando este fenómeno de que ustedes como una empresa de movilidad también están incentivando la micromovilidad, haciendo combinaciones. No es que solamente el negocio pasa por tan lineal como contratar un auto. Efectivamente. Y ese es nuestro último vertical del paradigma de movilidad para vivir. Y eso involucra bicicletas, involucra el poder conectarte con el transporte público e involucra conectarte… Pero ¿puedo alquilarte una bicicleta? ¿O me vas a dar como el recorrido más eficiente en tiempo? Ambas cosas son el futuro y ambas cosas ya existen en China. Próximamente veremos cuáles de esos productos encajan muy bien en Argentina para poderlos traer y que puedas tener esa experiencia completa, que es la experiencia de movilidad multimodal. Leonardo, cerramos con vos. El futuro. El futuro de la educación. ¿Cómo van a ser las universidades del futuro? ¿Qué es lo que está pasando en los mercados más desarrollados? Bueno, hoy, por ejemplo, dentro de las ofertas nuevas de formación que tiene la universidad y que están muy asociadas a estos temas, hay una licenciatura en inteligencia artificial y robótica, licenciatura en lo que es seguridad informática, hay una especialización en cibercrimen, educación y nuevas tecnologías, porque, bueno, sin duda el futuro pasa por la innovación y la tecnología y por el factor humano, ¿no? Son como los tres aspectos críticos de herramientas principales para el futuro. Y yo creo que también la educación hoy, bueno, en esta época tan asignada por el cambio, con tantas modificaciones, sí es un desafío también como sociedad, porque la educación hoy más que nunca es el motor de la inclusión, en lo que permite que muchas personas puedan incorporarse al mercado laboral, un mercado que está tan cambiante, tan desafiado, con tantas modificaciones. Así que yo creo que también la tecnología es un aliado fuerte. Hoy, la universidad del siglo XXI, con las carreras que tienen, que son a través de la mediación tecnológica, personas de cualquier rincón del país pueden hacer una formación, pueden acceder a una educación de grado o de posgrado. Y, bueno, yo creo que más allá del futuro de la educación, sí tenemos un compromiso que es histórico, que es que la educación es inclusiva, así que incluye, ¿sí? Entonces, yo creo que la tecnología es un aliado fuerte para lograr ese propósito. Muchas gracias. Me quedo con la reflexión de que la innovación nos va a ayudar a hacer un mundo más accesible para todos, ¿no? Que eso es un tema clave, porque todo lo cruza justamente la sostenibilidad, ¿sí? No solamente, me recuerdo que hace 20, 25 años atrás hablábamos de acciones de responsabilidad social, empresaria, que tal vez ir a pintar una escuela rural, que está muy bien hacerlo, pero hoy es como más profundo el concepto. Les agradezco profundamente este tiempo. Hablábamos sobre sustentabilidad y ahora vamos a ver la reflexión de Greta Thunberg, no, en realidad no Greta Thunberg, la Greta Thunberg argentina. Nicole Becker, miren lo que dice sobre el mundo que viene. Hola, yo soy Nikki Becker, soy una de las referentas de Jóvenes por el Clima, activista por la justicia climática, y un poco empecé con toda esta lucha, porque me pasó que en febrero del 2019 vi un video de jóvenes en Europa movilizándose por la crisis climática, y no entendía por qué en Argentina no se hablaba del tema y había jóvenes charganizándose por eso del otro lado del mundo. Y leí algo que ahora me parece obvio, pero que en ese momento no, que era que la crisis climática es un asunto de derechos humanos. Y cuando leí eso se me hizo un clic, porque entendí que la crisis climática no se trataba de un oso polar a miles de kilómetros de distancia, y que por ende no me importaba lo suficiente como para hacer algo, sino que se trataba de eso, de derechos humanos básicos, y del futuro y el presente de mi generación. Y un poco con este pensamiento me junté con amigos que ya estaban con la idea de crear un grupo y de llamar a una movilización, la primera que fue el 5 de marzo del 2019, y creamos Jóvenes por el Clima. Creo que la mayor preocupación, la mayor conciencia que hay en la juventud con respecto a la crisis climática, se debe un poco al miedo, a esa incertidumbre de cómo va a ser ese futuro en el que nosotros vamos a vivir. Que justamente, si seguimos a este ritmo, va a estar lleno de sequías, inundaciones, incendios, olas de calor, como parte de nuestra normalidad, y no queremos eso. Mi concepto de sustentabilidad en el futuro tiene que ver con garantizar los derechos humanos básicos para toda la población, porque si bien la crisis climática nos afecta a todos, no nos afecta a todos por igual, sino que afecta sobre todo a los sectores históricamente más vulnerables. Esto lo vemos muy claro con una de las consecuencias de la crisis climática, que es una nación. Quien tiene derecho, quien tiene el acceso en realidad a vivir en una vivienda, no se ve igual de afectado que una persona que duerme en la calle. Pero que a su vez, estas personas son las que menos hicieron para contribuir a esta situación. Entonces creo que esta sustentabilidad tiene que incluir sí o sí la mirada, la perspectiva de lo social, porque no hay justicia ambiental sin justicia social. Uno de los mayores desafíos que tiene Argentina, y en realidad no solo Argentina, sino todos los países, tiene que ver con realizar una transición energética que sea justa. Dejar atrás el uso de combustibles fósiles, que es mayoritariamente nuestra matriz energética hoy en día, y pasar hacia otro tipo de energías que sean más limpias, energías renovables, en donde Argentina tiene un potencial y además algo muy importante tiene que ver con bajar los índices de deforestación, porque los bosques, así como los humedales, son sumideros de carbono. Y esto quiere decir que absorben los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos a partir de la quema de combustibles fósiles, y seguimos estando en la lista de los 10 países que más deforestan. Todavía no tenemos una ley de humedales que regule cómo van a ser estas actividades productivas por sobre los humedales, que hoy en día los estamos perdiendo, y son justamente un ecosistema muy, muy importante. ¡Gracias!